No había afinado todavía la voz, pero bueno, vamos a ver si se puede cantar. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Permíteme igualarme con él, y a ti te corresponde ser el mar. No, pero hay una mejor. ¡Vámonos, alejados del mundo, donde nadie nos diga que hacemos mal! ¡Vámonos, alejados del mundo, donde no haya tristeza, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor! ¡Ya! Ay, porque vamos a ir a reír tanto de adentro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!